El movimiento feminista condenó las detenciones arbitrarias de más de 13 manifestantes, quienes pretendían regalarles agua a madres que estaban en huelga de hambre en la iglesia San Miguel del departamento de Masaya. Pues yo estoy más preocupada por esos 16, pero por más de los 140 que están presos. Es decir, no solamente son los 16 que fueron una expresión ridícula de satanizar, de criminalizar un acto de solidaridad como entregar agua. Pero no significa que los 140 que están detrás y que tienen más de 8 meses y un año de estar privados de libertad hayan cometido algún delito. Tampoco lo cometieron. Unos están presos por tener una bandera, unos están presos por hacer uso de su ejercicio ciudadano de andar en la calle, otros están presos por ser críticos con el gobierno, otros están presos porque decidieron poner algo en las redes sociales. Entonces, ninguno de estos actos es como legal, pues. Es un acto ridículo de condenar el derecho ciudadano que tienen hombres y mujeres, niños, adultos, jóvenes y demás, a criticar, a disentir, a protestar y a querer una Nicaragua distinta, un gobierno distinto, una sociedad distinta. Entonces, no son solo los 16, son los demás, más de 140 presos políticos que aún están privados de libertad. María Guadalupe Briseño fue privada de libertad saliendo de una demostración pública en catedral. Es decir, ese no es ningún delito. Entonces, el delito es de todos y todas los que hoy están privados de libertad por hacer uso de un ejercicio constitucional, como es la demostración pública, el disentir de algo. Mirna Blandón además mostró preocupación por el solo hecho de pensar que presas políticas podrían estar siendo víctimas de abuso sexual. Bueno, hay gente que no ha hecho esas denuncias públicamente porque temen por su vida y la vida de sus familiares, pero está demostrado que con o sin crisis de abril las mujeres han sido blancas del abuso sexual, del acoso, de la violencia machista, de la violencia de la dictadura. Entonces, no podemos decir que eso sea falso. Algunas lo han denunciado y tuvieron que exiliarse. Algunas han manifestado que sí fueron abusadas sexualmente, pero tuvieron que irse para poder hacer su denuncia. Entonces, la violencia machista reproduce dictadura y como es un ejercicio de poder se ensaña con mucha crueldad en contra del cuerpo de las mujeres. Asimismo, se refirió a los femicidios ocurridos en Nicaragua, de los cuales la mayoría han quedado en la impunidad. Llevamos ahorita 59 mujeres víctimas de femicidios y con actos de crueldad, con actos de saña, es decir, no importa el color, pelo, estatus social. En general, es un ejercicio de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres que se creen dueños de sus cuerpos y de sus vidas. Algunos por no hacer comida, algunos por no estar atentas a sus demandas. Otros, sencillamente, ayer una taxista, y aprovecho y lo denuncio, me comentaba una taxista que esta era la sexta vez que escapaba de la violencia de su marido simplemente porque ella supone, él supone, de que ella tiene otro compañero de los clientes del taxi. Y ayer denunciaba a esta compañera el acto cruel, ¿no?, de que se escapó de morir justamente por eso.